La colonia Pedregal de Santo Domingo, el pueblo de Santo Domingo, encabeza también la lista de contagios de COVID-19 en la capital del país, aunque sus habitantes todavía parecen no importarles. El Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía de Coyoacán, se convirtió en la colonia que registra más casos activos de COVID-19, superando al pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco. Los habitantes y los comerciantes del Pedregal son conscientes que el sonido de las sirenas de ambulancias han sido constantes en los últimos días. Hubo como seis, ocho decesos. Apenas en la avenida acá bajito en la otra calle, bueno, en esta, pasando la cuadra, ayer vino una ambulancia y la de la Cruz Roja. Estuvo como dos horas y vinieron muchos con sus trajes. No sé si hubo un deceso o estuvieron contagiados, pero tardaron como dos horas. A pesar de esto, muchas personas en la colonia no portaban cubrebocas. Pues sí, hay que cuidarnos, pero a mí, la verdad, no me gusta porque me hace mucho daño traer el cubrebocas. No puedo respirar, pero entrando al metro, ese ya me tengo que proteger. Es de tela, se le traspasa. Es lo mismo que yo traigo. Entonces no sirve de nada, ¿no? El quirúrgico es el que protege de cinco micras. Entonces, no, bueno, hasta allá hace rato, ¿no? Este, yo no lo traigo, usualmente siempre lo traigo. Pues yo estoy aquí, no, siento que no, o sea, no ando así como que no ando en mucha gente. Entonces, no, aparte de que me asfixia. Sin embargo, pues tienes contacto con mucha gente, ¿no? Sí. ¿No te preocupa tu salud? Pues no. A partir del miércoles, el gobierno capitalino impulsará un plan sanitario en esta y 34 colonias más, donde se instalarán kioscos sanitarios para brindar asesoría médica y realización de pruebas. Además, se reforzará la vigilancia epidemiológica casa por casa, mediante brigadas conformadas por médicos y trabajadores sociales. Es una valoración médica, un tamizaje, y si se amerita, una toma de muestra, pero también van identificados. Y en el kiosco de salud habrá personal médico y personal también paramédico para orientación, tamizaje, canalización temprana y toma de muestra. Si se requiere. Otra medida será el cierre de tianguis y de comercios en la vía pública, algo con lo que no están de acuerdo los vendedores. Mejor nosotros los comerciantes somos cobebocas y guantes y gel que las personas que salen a la calle, al tianguis, andan corriendo, los carros, o sea, pues no. Nos afecta a nosotros como comerciantes, ¿por qué? Porque nosotros no dependemos de un sueldo fijo, o sea, nosotros vamos al día, ¿no? Y muchas veces, por culpa de las demás personas, no nos dejan trabajar, porque el contagio en el hogar debe disminuir, aumenta más. Con información de Ángel Álvarez y Emanuel Morales, Telediario Ciudad de México.